... Contamos con la presencia como creonero de don Agustín Díaz Ciudadano, capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil en Casper, en representación de un cuerpo que hace ya más de 100 años vela con profesionalidad por los mismos intereses de convivencia pacífica que demostró Caste en aquel lejano 1412. Aquel recuerdo al que llegaron los nueve hombres de conciencia, proa, buena fama e idóneos, logrando evitar el conflicto en la sucesión de la corona de Aragón, hoy se refleja en la colaboración colectiva de toda la sociedad civil cascolina para conseguir que las fiestas del compromiso sean un referente a nivel autonómico. La moción me inunda, al igual que en 1412, le pasó a mis paisanos a Vicente Ferrer cuando desde esta escalinata de la colectiva de Santa María la Mayor del Pilar proclamó al nuevo rey de Aragón. Tras la lectura pública de la sentencia de Casper, el elegido en ese momento, sin más, sería proclamado rey. Esto no ocurrió hasta tres días más tarde, el 28 de junio de 1412, cuando Fray Vicente Ferrer, en su lente proclamación, comunicaba que el infante don Fernando de la Casa Castellana de Nuestra Estámara se convertía en el rey Fernando I de Aragón. Después de tomar nombramiento de capital y su justicia, y avalada pues la posesión de la villa, procederemos a encerrarnos en el castillo, para que con plena y plenísima, general y generalísima autoridad, facultad y poderes para investigar, instruir, informar, conocer, reconocer y publicar, a quien deben prestar juramento de fidelidad a los citados parlamentos, y al que los súbitos y vasallos de la corona de Aragón deben tener y reconocer por justicia, según Dios y nuestras conciencias, como su verdadero rey y señor. Casper, a 23 de abril del año del Señor, en 1412. Soy el San Juan Hugo de Casper, el que más alegría reparte, el sol y el verano me llaman, el ala y la luna, me callan. No sé si piensas latinando el cielo, si la brisa se va volviendo a la corona, dejaremos un sol y te haga la quinta, y la compresa la alta parte de mi río, no brillarán los ojos, de esa larga y venta, con el torreiro ya me invito a vivir.